¿Y descubren un video de supuestamente la que sería la novia de Jungkook? Nuevamente hay rumores de un supuesto, entre comillas, video. Siempre es la cuestión y la curiosidad saber acerca de la vida privada de los idols, aunque deberían respetarla. Sin embargo, una joven ARMY decidió compartir un video en su perfil, donde aparece junto a Jungkook el Golden Magne. Al parecer, en una especie de estudio o sala, la joven asegura que, aunque no pudo conocer al idol real, tiene un amigo que se parece mucho al cantante, que incluso podría ser su gemelo. No se trata más de que un video editado gracias a un filtro que permitió colocar el rostro de Jungkook en otra persona, y el efecto es tan real que muchos ARMY se lo creen. Algunos incluso pensaron que era su doble. Pero bueno, repito, esto simplemente es un edit, no es real. Así que no vayan a decir en los comentarios que no es real, porque sabemos que no es real. Pero bueno, ¿tú qué opinas acerca de este divertido video? ¿Y V querría dejar la música para ser DJ?